Fue un lindo partido para mí, lo estaba buscando, estoy buscando mi máximo rendimiento, cada día me entreno para eso, poder aportarle al equipo lo mejor y estar en óptimas condiciones para que el equipo pueda sobresalir. Los tres que estamos arriba tenemos que marcar la diferencia, sabiendo que en ese tres que últimamente está poniendo el profe está dando rendimiento porque están teniendo mucho la pelota, así que nos dan un poco de desahogo a nosotros, así que cuando estamos descansados podemos marcar la diferencia y creo que hasta ahora nos va a dar resultados. Sabemos la calidad que tiene Lucho, Lucho es uno de los mejores jugadores por fuera que tiene el fútbol colombiano, es la joya que tiene Junior, lo vamos a disfrutar muchos años, ojalá Dios quiera, que no se vaya muy rápido porque tiene un talento maravilloso y que bueno, esperamos disfrutarlo estos partidos porque mercado de invierno creo que se nos va, son los equipos que vienen a echarse atrás acá, trabajan para eso también, hay que respetar la posición que ellos toman dentro de la cancha, pero nosotros tenemos que poder moverle la pelota de un lado a otro, así lo desgastamos y eso fue lo que hicimos, los primeros minutos lo desgastamos y después encontramos el 1-1 y después el segundo tiempo 2-1 que nos dio la tranquilidad, ahí Cali ya creo que estaba sin ideas y bueno, pudimos mantenerlo hasta los 90 minutos y bueno, nos quedamos con los 3 puntos que nos van cerca ahí arriba. Al final logramos el triunfo, es muy importante para nosotros, eso nos llena de confianza y seguimos con esa credibilidad, con esa ideología de mantener el balón, de buscar los espacios, de esperar el momento exacto para definir. Estaba buscando siempre ese momento donde un compañero viera el espacio, creo que en todo momento estuve moviéndome y bueno, Sebastián puso un pasesote donde nada más tuve que controlar y definir. Siempre he estado pendiente y queriendo hacer las cosas bien, creo que hoy por hoy estoy contento por el rendimiento y quiero siempre dar lo mejor para el equipo. La importancia de jugar cada tres días porque eso lo dan, el grupo está bien preparado físicamente, estamos terminando bien los partidos y lo importante es que nos están acompañando los resultados. Por ahí en las primeras fechas no estábamos siendo contundentes, estábamos cerrando bastante, poco a poco el grupo ha retomado el nivel que todos queremos, esto es del día a día de cada partido, aportarle un poco más al grupo y así lo está tomando el profesor.